Vamos ahora sí a un tema que lo habíamos conversado ya con algunos trabajadores vinculados a la venta de productos hidrobiológicos en este centro de venta de pescados que está ubicado tradicionalmente en el mercado de Villa María del Triunfo. ¿Qué ha pasado? Claro, resulta que es una empresa la que desarrolla este servicio. La gente va y compra su pescado, pescado fresco, y los trabajadores han formado su sindicato. De acuerdo a la Constitución del Estado, Hernán no está mal, al contrario. Las empresas, Hernán, debieran promover que sus trabajadores constituyan sus sindicatos para que haya un contacto más directo con ellos respecto de sus requerimientos y todo lo demás. Pues al contrario. ¿Ya cuántos casos hemos presentado aquí en Moderna? No me dejará mentir. En el caso de Bacus tenemos un tema emblemático. Resulta que Bacus le hace la vida imposible al sindicato o a los sindicatos por haberse constituido. Y esto pasa en muchas otras empresas en Lima. Imagínense lo que pasa en provincias. Bueno, estamos con el abogado Wilfredo Robles Rivera. ¿Por qué este tema ya llegó a mayores? Él es abogado del sindicato de estibadores, vendedores de productos hidrobiológicos y actividades conexas del mercado Villa María del Triunfo de Lima. ¿Cómo está, doctor Robles? Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Buenas tardes a los oyentes de Radio Moderna. Cuéntenos, ¿qué ha pasado? Sucede que... ¿El sindicato cuándo se formó? El sindicato se forma en el año 2014. Hace tres años. Sí, un sindicato de estibadores. Y la peculiaridad... ¿Estos estibadores trabajan para...? Los estibadores prestan los servicios para los mayoristas que requieran descargar y le pagan por la descarga o la carga. ¿Estos mayoristas han formado una empresa o cómo es el tema? Los mayoristas son... ¿Cómo están organizados? Son arrendatarios de la empresa que es propietaria de este mercado mayorista, que es una empresa privada. Ya, y estos mayoristas tienen que responder por estos trabajadores o no. Sí, claro. Como es un centro de distribución mayorista, el sindicato es un sindicato de actividad, no es un sindicato de empresa. Correcto. Entonces, lo que exigieron en aquel tiempo fue unas condiciones mínimas de trabajo, como que les instalaran unas duchas, hubiera un botiquín de primeros auxilios, cosas básicas. Un botiquín de primeros auxilios. No había, ni había duchas. No hay duchas tampoco. Y esas condiciones básicas que pidieron desató, digamos, la ira irracional de la empresa, que comenzó... No, empresa no es, pues no hay empresa, dice usted, de los mayoristas. El propietario del terminal es una empresa. Ah, a ver, a ver, para entender, o sea, los estibadores, digamos, reciben una paga de los mayoristas. Sí. Pero dentro del terreno está ubicado, donde ellos trabajan, está ubicado el mercado. Sí. Donde están los trabajadores y los mayoristas a quienes los trabajadores responden. Sí, en efecto. Entonces, cada mayorista tiene que pagarle el alquiler a la empresa. ¿Y quién le paga a los trabajadores? Servicios Industriales Pesqueros S.A. Y el mayorista que requiere el servicio de uno o varios estibadores, le paga a los estibadores. De frente, directamente. Por la carga y descarga. Entonces, los mayoristas son arrendatarios, o para decirlo en términos más sencillos, son inquilinos de la empresa, que es la dueña del mercado y de todos los puestos. Ahora, ¿la empresa le paga a los estibadores o son los mayoristas? Son los mayoristas. ¿La empresa tiene algún vínculo laboral con los estibadores? No hay un vínculo directo. Pero al administrar un terminal, un centro de distribución en el cual se va a concentrar esta distribución del público y de los estibadores, digamos, era razonable que pidieran estas condiciones, que las hay, por ejemplo, en el mercado mayorista de Santanita. Ahora, yo le digo una cosa. Los trabajadores ni tuvieran que pedir ni duchas. ¿Y qué más dijo? Ah, botiquín y cosas básicas. Eso le correspondería incluso a la municipalidad. Nos estamos enterando cómo, por ejemplo, en El Cordano, un restaurante tan conocido, hoy han encontrado los de la municipalidad de Lima, ratas. Y están poniéndole una multaza y están cerrando locales muy reconocidos en Lima. ¿Cómo es posible que donde se venden productos que la gente compra para alimentarse, la situación sea paupérrima? Porque de acuerdo, si no usted me corrige, de acuerdo a la información que yo he recibido, no solamente de la falta de botiquines o la falta de duchas, sino que además hay una insalubridad terrible. Hay cucarachas, hay roedores. Las zonas donde se venden todos estos productos hidrobiológicos son nauseabundos. ¿Es así o es una exageración? No, sí, efectivamente es así. Se dijo en la década del 90 que eliminando el terminal pesquero que estaba en la parada y trasladando una parte a Ventaní y otra parte a Villamaría se solucionaba el tema, pero ha sido peor y en efecto la gerencia de fiscalización de la Municipalidad de Villamaría de Triunfo sorprendente y extrañamente nunca ha hecho nada, nunca nos inspecciona. Digamos, es bastante sospechoso. Digamos que esta empresa tenga tantas, haya tanta contemplación. Y nadie le dice, claro, tanta contemplación porque nunca reciben la visita del municipal o la multa o la exigencia de que cumpla con temas básicos. Sí. Bueno, ¿qué ha pasado en ese contexto? Porque la información gravísima que he recibido es que la autoridad judicial, por hacer este tipo de reclamaciones, no solamente los han, digamos, sancionado, sino que les han impuesto carcelería. Sí, sí, efectivamente es tan sorprendente el poder que tiene esta empresa de que con fecha 15 de octubre de 2014, estos trabajadores, estibadores, agrupados en el sindicato, como no había pues ningún ánimo de diálogo y la empresa incluso no se presenta a la conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo, optan por hacer una paralización de brazos caídos. Reclamando botiquín, reclamando duchas, elementos básicos. Básicas, ¿no? Entonces, este... ¿A quién no era que estaban reclamando sueldos ni nada? Ni siquiera era pues un aumento que les dieran... Correcto. ¿Y qué pasó con esa huelga de brazos caídos? Claro, ellos se concentraron en la entrada diciendo que hoy día no vamos a descargar nada, no vamos a prestarle servicios a nadie. Hicieron su protesta. Hicieron su protesta y obviamente esto generó pues un desfase con cualquier paralización. Así es. Entonces, la empresa procede a través de sus abogados a presentar una denuncia de parte ante el Ministerio Público y extrañamente el Ministerio Público... De la jurisdicción de Villamaría. Sí. Claro. Admite la denuncia por disturbios y por coacción. Entonces, este... Parcializándose, no puedo decir otra cosa, es evidente la parcialización, y hace una supuesta investigación donde todos los que declaran que son algunos mayoristas y algunos elementos de seguridad del mercado, dicen, sí, ellos se agruparon y voceaban pues de que ya basta de abusos y se concentraron en la puerta y, bueno, apedrearon un camión, pero el camión apedreado nunca aparece. Nunca apareció. Nunca aparece. Nadie pudo inspeccionarlo. Nadie denunció, nadie denunció mi camión, le han tirado piedras, nada, o sí. Sí, hay uno de los mayoristas que dice que lo han apedreado, pero sin embargo no hay una constatación de los daños. No hay lunas rotas. Una pericia. Él dice, hay una rayadura. Ahora, entonces, pero hay una, se verifica de que el camión había estado ese día en un taller de reparación, o sea, ni el camión estuvo. Ni siquiera había estado ahí. Ni siquiera estuvo. Nunca se acreditó. Bueno, esto llegó al juzgado. Llegó al juzgado. ¿Qué dijo el juez? Y el juzgado finalmente resuelve condenar a seis de estos trabajadores a una pena efectiva de seis años de prisión. Pues es increíble. Es increíble. ¿Por delito de? Disturbios. ¿A qué se llama legalmente hablando la palabra disturbios? ¿Qué significa? Sí, en el Código Penal hace siete años se ha insertado dentro de las constantes modificaciones que hay en el artículo 315, que es el delito de disturbios. Entonces, el delito de disturbios implica que dentro de una reunión tumultuaria haya atentados contra la integridad física de las personas y o una violencia que cause grave daño a la propiedad pública o privada. Eso es disturbios. Eso es disturbios. ¿Cuántos heridos han habido? Ninguno. No hay heridos, no hay gente que se golpeó. Claro, porque para acreditar el daño físico a la integridad de las personas, el medio, el instrumento idóneo es el examen de médico legista. Y resulta que en este expediente no hay examen de médico legista de nadie. De nadie, correcto. No hay personas heridas, por lo tanto, golpeadas ni nada, porque nunca se dio eso. Sí, y tampoco hay un peritaje de daños, que sería el instrumento idóneo para acreditar daños. Pero acá viene el razonamiento muy curioso, por decirlo menos, de este señor juez, de Villa María del Triunfo, que dice, bueno, pues sí, no hay daños materiales, no hay lesiones físicas, pero recordemos que la violencia también tiene una faceta llamada la viscompulsiva, y como se ha escuchado voces fuertes, entonces ha habido una violencia verbal. Violencia verbal. Sí, o sea, este señor subrogó al Congreso de la República y modificó el tipo penal. Modificó él desde su despacho. Él ahora es Congreso, no sé, pues tiene facultades legislativas, que para él ha habido violencia verbal, que tampoco ni siquiera está acreditada, y la violencia verbal no califica para ningún delito. ¿Y su fallo determina carcelería para estas seis personas, seis trabajadores? Condena, sí, condena. ¿De cuántos años dice? De seis años de pena. ¿Dónde están estos seis trabajadores? Bueno, en la actualidad, por Consejo de la Defensa y por Consejo… Están no habidos. Sí, no, no, se les aconsejó no presentarse, porque durante todo el proceso ha sido una actitud totalmente parcializada de la Fiscalía y del Juzgado. Y es por eso de que incluso vamos a nosotros a quejar al juez ante la OCMA y a denunciar a ambos, al juez y al fiscal, por abuso de autoridad y por prevaricado. Muy bien, uno de ellos es el señor Ilazaca. Sí, uno de mis defendidos es… Ilazaca Canales, me parece. Anthony Ilazaca Suaznavar, que es el… Anthony Ilazaca Suaznavar. Sí. Nosotros nos hemos enterado por él de esta situación, porque él se ha contactado con nosotros desde el día de ayer, y nos ha dado harta información y nos ha permitido contactarlo a usted. El tiempo nos ha ganado, no vamos a poder convocarlo ahora, pero sí nos comprometemos… El viernes, señorita productora, ¿tenemos tiempo el viernes? Jueves. El viernes es feriado, pues, no salimos al aire. ¿El viernes? ¿El viernes tampoco? Hay dos programas. ¿Cómo hay dos programas? Ah, hay dos programas. Entonces, podría ser el lunes. Lo comprometemos a usted y al señor Ilazaca a través de la línea telefónica para que nos cuente su situación. Pero esto, ya la entrevista ha terminado, lo siento mucho, doctor, pero esto no está solamente siendo publicado a través de Radio Moderna, sino también a través de las redes sociales en vivo, así que yo le pediría 10 segundos de reflexión final. Sí, como lo decía usted al inicio del programa, esa es una mala práctica que muchos malos empleadores, porque sí hay que reconocer que hay algunos que honestamente hacen empresa en el Perú y reconocen derechos de asociación sindical, hay algunos malos empleadores que están empleando eso, instrumentalizando denuncias penales calumniosas y prácticamente utilizando a las fiscalías y a los juzgados cual si fueran instrumentos de ellos. Entonces, esto tiene que acabar y estamos a disposición del programa y de la radio para venir cuantas veces sea necesario aclarar esto. es una injusticia. Muy bien, muy amable, gracias por su presencia. Ha sido el doctor Wilfredo Robles Rivera, amables oyentes.